hola hola a todos y a todas bienvenidos y bienvenidos a este vídeo el día de hoy les tengo un vídeo padre que estoy emocionada por hacer bueno no sé si ustedes se hagan como yo que bueno saben que soy ama de casa tengo dos peques uno por acá me está haciendo vacancias ahorita en lo que les grabo esto pero siempre siempre antes de irme a dormir trato de mantener o de organizar ciertas cosas en el hogar para que cuando despierte al día siguiente no me sienta tan abrumada con el desastre o tiradero de la casa que se hace durante todo el día ustedes saben que el trabajo de la casa nunca termina hay cosas que recoger cosas que levantar acabas de limpiar y ya tienes que volver a limpiar otra vez entonces he estado viendo mucho esto en youtube que es la hora power entonces es una hora que vas a limpiar como loca literal y ver qué resultado tiene o sea te tienes que enfocar en limpiar 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 recoger hacer todo en una hora entonces eso voy a estar haciendo ahorita durante una hora ya antes de dormirnos que se me hace una padrísima idea como ya vamos a dormir y siempre hago eso con los niños como ya vamos a dormir a recoger pero nunca lo he medido nunca he medido el tiempo entonces hoy vamos a hacerlo y pues vamos a comer no qué horror una hora ahora sí vamos a ponernos las pilas y voy a tratar de recoger todo lo que se vea o como tratar de limpiar todas las superficies que tengo a la vista la barra o isla todo 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 guardar cosas en el refri que necesito y voy a estar haciendo un poco de trampa si me siguen en el canal de blogs verán que estoy enamorada de mi robo rock 6 esta aspiradora es una magia de verdad me encanta aspira trapea barre todo y agregas en el tanque de agua y como ven se mueve solita nada más la enciendes tiene sensores para no chocar en la pared y va limpiando a su paso aspirando puede trabajar en pisos y alfombras también y es muy buena aquí les voy a demostrar que de bien aspira o sea este es el tiradero real que hay en mi casa y a lo mejor en tu casa también hay de vez en cuando morusas o comida así y en lo que yo estoy limpiando o haciendo otras cosas mi robo rock va a andar barriendo y trapeando a la vez a lo mejor no es ese trapeado súper súper estrella que fuerte le damos pero por lo menos va a tratar de mantener nuestros pisos más brillantes que huelan rico y este que se vean más limpios claro que sí a mí me gusta lo he estado lo enciendo todos los días les digo lo he estado usando todos todos los días tiene cerdas de goma que se supone que nos van a durar más que las cerdas originales y ven tiene su sensor y levanta hasta la comida galletas polvo todo ven deja una una rayita súper limpia se regresa da vuelta y bola como ven recoge muy muy bien siento que tiene bastante fuerza sinceramente me gusta mucho y lo mejor es de que miren no batalla nada para subirse del piso a la alfombra tiene unas llantitas que se acomodan súper bien y se graba los mapas de la casa los cuartos entonces puedes prenderla desde tu teléfono con una aplicación y decir antes de que me despierte ya va a estar limpiando como ven no se cae por las escaleras la alfombra la limpio muy muy bien me encanta estoy enamorada de esta aspirador cita se las recomiendo 100% si me ha estado gustando hasta daniel le encanta ya está los niños está se están acostumbrando a ella y como ven trae dos trapitos que los puedes lavar y quitar y ponerlos limpios para mapear o trapear tu piso se quitan muy fácil es en el tanque de agua como ven es muy fácil de quitar y colocar tengo uno limpio y el otro sucio los puedes aumentar a la lavadora para que salgan limpiecitos y lo puedas seguir utilizando se coloca fácilmente y también puedes retirar muy fácil el tanque de la basurita donde se aspira todo y simplemente lo tiras trae un cepillito para que lo puedas limpiar y como ven si recoge bastante bastante lanas pelusas y de todo de todo comida sabritas chetos de todo lo que hay tirado lo va a recoger muy bien nada más lo sacudes y está listo para seguir sirviendo y me gusta que tiene sensores como les menciono y no se te cae por las escaleras ni nada yo aquí en mi casa tengo las escaleras como ven y no no se cae aspira bien el polvo le da una limpiada y solito solito se pone a cargar en la descripción les voy a dejar el enlace donde la pueden conseguir y como les digo yo siento que hice un poquito de trampa con eso porque hagan de cuenta que yo ya había barrido y trapeado pero era la aspirador cita la robo rock mientras yo recogía y limpiaba todo anduve recogiendo chacharas aquí y allá toda la cocina primero más que nada me enfoco como en los cuartos en los habitaciones principales donde se ve más por ejemplo como andaba limpiando la mesa quería este limpiar bien ahí que oliera rico y pues si andaba muy rápido según yo porque estaba midiendo mi tiempo y nada más tenía una hora para hacer todo 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 así que si estaba hasta nerviosa como se imaginarán como cuando te das cierto tiempo hasta te pones nerviosa bueno la limpia la estufa y no pensé que me iba a dar chance de eso pero miren como andaba yo muy casual tirando toda la basura al suelo porque ya sabía estaba tenida que tengo la aspirador cita y pues ella va recogiendo todo no con ella y anda como les digo siento que me enfoco en lo que va a ver la gente o como en lo que primero en los lugares donde más estamos que es aquí en la cocina le dio una limpiada bien a la mesa y me dio chanza o bueno me sentí yo capaz de hasta limpiar a profundidad bueno no profundidad pero darle una mejor limpiada a mi estufa que no puedo creer que me dio tiempo les digo que me sentí como con capacidad y me animé porque siempre que limpio la estufa si me llevo más de 15 minutos ahí tallando bien a profundidad con delicadeza y toda la cosa pero sentía que le hacía falta una limpiada a mi estufa así que dije bueno voy a tratar de hacer las cosas rápido pero que se hagan de cierta forma entonces le di rápido rápido le talle como loca y un ratito este y si no sé cuánto me tardé a lo mejor 5 minutos o menos pero si si acabé y quedó bien bien limpiecita me gustó mucho el resultado este de que lo puedes hacer rápido si quieres me explico como hay veces que no sé como nos pensamos tanto las cosas y perdemos tanto tiempo que me gustó mucho hacer este vídeo como rápido rápido y ven siento que le aplasto bien feo ahí al estufa me puse a limpiar el refri porque luego se ven ahí las manos y se ve aunque esté limpio todo lo demás pero el refri está muy grosso y si aunque nadie más lo vea pero si yo veo y siento que está muy grosso como que no estoy a gusto y ven ahí tenía agua y cuando abrí la puerta se tiró cuando ya estaba medio limpiando el refri por terminar eso entonces tuve que regresar y darle otra limpiada pero se veía como que tenía mucho producto ahora andaba tan vuelta loca por recoger tan rápido que comencé a guardar todo 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 y miren ahí agarré la cazuela fui guardé lo demás pero regresé con la cazuela ya luego me di cuenta como siempre me pasa eso de que se me olvidan las cosas de repente de tan rápido que quiero avanzar o terminar bueno y estoy guardando todos mis trastes porque si es algo de las cosas que se ve feo cuando tiene un montón de trastes ahí afuera que se ve y me faltó mi microondas y la estufa también y para que se vea bien limpiecito y la máquina de allá atrás también la limpia me parece pero creo que no lo grabé creo que no grabé eso y ya creo que ahí ya terminé salú salú gracias creo que ya terminé ahí esta parte ahora nada más como borrar las huellitas de los niños que tocan mucho la mesa el espejo casi todos los días tengo que limpiar esto si no es que un día sí un día no pero casi todos los días porque los niños juegan aquí sacan sus juguetes hacen tiradero y todo entonces tengo que limpiar bien ahí porque a veces traen no sé algo en los dedos o cualquier cosita entonces le di una media limpiada y recogí cositas que faltaban recoger que estaban por ahí tiradas como botas y cosas que los niños acarrean pero lo bueno que este día no había tantos juguetes tirados como quiera siempre siempre me gusta acomodar lo que es las almohadas siempre a veces deseo que no tuvieran este almohadas mis sillones porque se desacomodan bien fácil ahora fui a llevar esa tanda de cosas les digo lo bueno que esta vez no había tantas cosas ahí en la sala pero el baño que tal como aquí me aliste pues aquí había un montón de tiradero juguete de los niños y cosillas ahí bueno puse a guardar mi mis pinzas y las acomodé de una vez a guardar todo le puse cloro a la taza de una vez y dije bueno para que huela rico y hay ocasiones que aunque no se vea tan limpio pero si huele rico como que tu cerebro automáticamente da la señal de que guau está limpio aunque no esté tan limpio así que si quieres hacer trampa un día y hacer creer a tu visita o algo que has limpiado nomas aviento un chorro de de cloro al 5 a la taza y limpiaste pero no si le di una limpiadita a mi taza y ahí el zinc porque siempre se ve se ven cositas como está blanco y hay bastante luz todo se ve entonces hay que limpiarle bien le di una pasadita con estas toallitas de la y sol que son bien bien rápidas para utilizar en un apuro o algo pero esas más que nada las utilizo como para la taza para todo lo demás utilizo de los otros trapitos como bien les digo yo aquí mi trampa encerré la aspiradora en el baño para que limpiara y me fui al otro baño para que barriera y trapeara qué tal bueno en el otro baño que es donde nos arreglamos o donde estamos nosotros alisándonos casi todos los días este si había más desastre era el final del día entonces cosas de ahí durante todo el día se han acumulado este traté de recoger todo y de una vez dije le voy a dar una pasada al espejo para que se vea bien limpiecito y por qué no también voy a darle una limpiada a lo que es la taza y las cositas de aquí arriba para que huela y se sienta rico también ahí va mi chorrito de cloro en el zinc y en la taza guardé cosas en la tina para ropa sucia recogí cables y de una vez para que oliera rico siempre me gusta tener cera o wax caliente para que huela riquísimo me gusta mucho siento que es más más este mejor que las velas o sea por la parte de que no es tan peligroso pero sí me gusta tener eso encendido casi siempre tengo una en el baño tengo una en la sala este como en las dos alas de la de lo que es mi casa para que huela bien en todo el lugar sabe anduve limpiando o les digo que para limpiar todo lo demás uso trapos normales o de microfibra pero para lo que es la taza y o sea cosas que quiero limpiar y que si está feo sucio y uso las toallitas de la y sol este y aparte me gusta que desinfectan también ven ahí tengo eso derritiéndose pero ya el baño ya literal ya quedó ya el otro baño este ya se quedó limpio aspiradito ahora ya recogí ya acomodé los tapetes que había recogido anteriormente y ahora el otro baño es el que se va a aspirar y también recogí los tapetes ya luego no grabé creo que cuando los coloqué de regreso ahora muchachas todavía me quedaba a tiempo así que dije que puedo hacer o sea como algo extra que no sea lavar los trastes porque le huyo a eso no sé crean me puse a recoger el cuarto de las lavadoras que no sé si hagan ustedes eso mismo que estoy haciendo ahí como pasando productos de un bote a otro que es el mismo producto pero para no tener tanto bote ahí haciendo mosca no más y a veces que están vacíos ya casi entonces trate de hacer eso ya para tirar los demás botes que ya no tiene nada eso hago siempre no sé ustedes ando buscando como que cosas tirar para que no hay no tenga tanto bulto de cosas y y me dio tiempo de recoger todo este cuartito también no lo puedo creer hay cosas que en ocasiones nos la pensamos más por hacerlo que lo que realmente nos tomaría hacerlo siento que yo hago mucho eso en ocasiones como digo ay no que me va a tomar mucho tiempo pero sinceramente si nos ponemos a hacer las cosas en ocasiones no nos cuesta nada de tiempo lograr hacer lo que ven hasta barrí y puse mi tapetito bonito y quedó súper limpio este cuartito que me dan ganas hasta de echar a lavar y sí echar a lavar y a secar una tanda de de ropa como ropa así que delicada entonces sí me gustó quedó súper limpio me encantó esta idea bueno muchachos se me agotó el tiempo es increíble todo lo que puedes hacer si te apuras me quedé sorprendida que hice un montón de cosas cosas que a lo mejor haría en dos horas en una hora logré hacerlo ojalá les haya gustado mucho mucho este vídeo a lo mejor no alcancé a ver los trastes pero tenía otras prioridades por ejemplo sé que eso lo voy a hacer en algún momento esta noche pero lo demás si quería como que apresurarme a mí misma entonces me gustó esta idea lo voy a seguir aplicando claro que sí me gustaría hacerlo todos los días una hora esté hasta su de ojalá les haya gustado mucho 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 este vídeo no olviden regalarnos un like y suscribirse compartir este vídeo a alguien si crees que me puede servir y gracias por apoyarme por estar aquí si Dios quiere nos vemos en el próximo vídeo Bye